El presidente Duque reveló la nueva meta de personas a vacunar contra el COVID-19 para finales de abril. Y quiero también compartirles a ustedes lo siguiente. Así como nosotros nos fijamos la meta de llegar a tres millones de vacunados para el 17 de abril, lo logramos antes, lo logramos el pasado 10 de abril. También tenemos hoy una nueva meta que queremos compartir y es llegar a más tardar el 25 de abril a los cuatro millones de vacunados en todo el territorio nacional. De manera que seguimos avanzando en este importante plan de vacunación. En la instalación de la macro rueda de negocios, el presidente Iván Duque destacó el buen momento para invertir en Colombia y puso a Canadá como socio referente. Que la inversión canadiense siga viendo a Colombia como ese gran destino y que ya con un tratado de libre comercio que fue firmado hace prácticamente 10 años, nosotros sigamos abriendo oportunidades. Oportunidades que se ven en los productos industriales, en los productos agropecuarios, pero también en servicios. Y además, debo también señalar lo siguiente. Canadá ha sido un muy buen referente para nosotros, porque es un país que ha tenido los equilibrios sanos en los cuales nosotros también creemos. Que se puede desarrollar energía convencional, oil and gas, y al mismo tiempo se puede desarrollar energías renovables no convencionales con brillos, con fuerza y con entusiasmo. Cancilleres de Colombia y Panamá analizaron asuntos migratorios y atención en frontera de pandemia del COVID-19. Las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, y de Panamá, Erika Moines, tuvieron una reunión binacional virtual en la que dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación entre ambos países y la migración transcontinental. Particularmente analizaron los retos planteados por la migración transcontinental de ciudadanos que se están desplazando por la región desde Sudamérica hacia Norteamérica. En ese propósito, las ministras examinaron posibles acciones para incrementar la cooperación entre autoridades migratorias, de seguridad y defensa y de salud. Finalmente, la canciller Blum indicó que se programarán reuniones técnicas entre las autoridades sectoriales de ambas naciones y diálogos con otros países de origen, tránsito y destino de estos migrantes, con el fin de fortalecer acciones frente a la migración transcontinental. El Ministerio de Cultura inauguró la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Ministerio de Cultura inauguró la Biblioteca y Casa de Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. La biblioteca ofrecerá talleres de lectura, escritura, seminarios y de formación en diferentes campos. La colección bibliográfica reúne más de 2.500 títulos, entre ellos libros especializados en temas indígenas y libros digitales para diversos públicos. Esta infraestructura beneficia de manera directa a 1.500 personas en el resguardo de Simulonoa, pero también, por supuesto, a más de 5.000 personas en las áreas circundantes que se encuentran en nuestro entorno. Además, a través de los programas de extensión bibliotecaria, se busca que la biblioteca visite escuelas y territorios que son lejanos, a más de dos días de camino, para realizar actividades de lectura y de tradición oral. Todo esto es producto del trabajo en equipo. Aquí el Ministerio de Cultura puso recursos importantes, particularmente a través de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Pero la comunidad también puso terrenos, puso recursos, puso su mano de obra, puso su ingenio, puso los diseños. De esta manera, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas completa 1.548 bibliotecas, distribuidas en los 32 departamentos del país, consolidándose como la infraestructura cultural más grande de Colombia. La primera de ellos, en el municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar, culminamos 200 viviendas gratuitas. Hace unos días, estuvimos en visita de obra, supervisión de obra, terminamos la obra de nuestras 200 viviendas gratuitas en Codazzi. Buena noticia para el departamento del Cesar II. 255 titulaciones de la mano de ISBIMED en Medellín. Con el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Vivienda, seguimos avanzando en nuestras metas del Plan Nacional de Titulación. Sacúdete llega al departamento de Arauca con más de 2.000 cupos. Los siete municipios del departamento de Arauca contarán con la estrategia del gobierno nacional, Sacúdete, que convierte a los jóvenes en protagonistas del desarrollo del país, en esta oportunidad con 2.160 cupos disponibles. La Consejería para la Juventud continúa haciendo presencia en los territorios para dialogar con los jóvenes del país, no solo conociendo sus necesidades, sino también socializando la oferta dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años. Vamos a llegar a todo el departamento de los siete municipios con 2.160 cupos para los jóvenes entre 14 y 28 años de la estrategia Sacúdete. Adicionalmente tendremos centros Sacúdete en seis de los siete municipios del departamento. Empleabilidad, educación, apoyo a los emprendimientos rurales, conectividad y reclutamiento hicieron parte de los temas planteados por los jóvenes en esta jornada. También tratamos algunos temas relacionados con reclutamiento. Nuestra estrategia, Súmate por mí, liderada por la Consejería, Presidente de la Juventud, yo sumando lo que confundimos 21 entidades de acuerdo nacional y nos detenemos un gran esfuerzo para evitar el reclutamiento de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cabe destacar que la llegada de la estrategia Sacúdete se realiza a través de cupos o en otros municipios del departamento con infraestructura por medio del ICBF. Para nosotros estos espacios de concertación, de sesión, nos permiten articular con el gobierno nacional acciones que permitan que todos los jóvenes de nuestro territorio gocen de acceso a la educación, acceso a oportunidades, de emprendimiento, apoyo a iniciativas para los jóvenes de nuestro territorio. Hasta mañana estará abierta la convocatoria Programación para Niños y Niñas que busca formar a docentes en pensamiento computacional. Hasta el próximo 13 de abril estará abierta la convocatoria del Ministerio de Educación llamada Programación para Niños y Niñas que busca formar a docentes en pensamiento computacional. El objetivo del programa es conformar un banco de docentes elegibles de instituciones educativas para que transfieran sus conocimientos a estudiantes e implementen proyectos creativos en el aula que promuevan el desarrollo del pensamiento computacional en niños y niñas. Los interesados podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Educación Nacional www.minieducacion.gov.co www.minieducacion.gov.co